Yo creo que el día 18 fue un día muy bueno para los demócratas y las demócratas de este país y un día de vergüenza para la justicia española y el gobierno español. Que tenga que ser una mujer, precisamente una mujer, de lo cual me alegro, Argentina, la que diste autodetensión internacional contra cuatro torturadores, uno de los cuales ya está muerto, y que en este país no hayamos hecho nada, es una vergüenza para la justicia española, pero yo me siento muy feliz de que a un torturador como el niño le señalemos. Y yo le voy a señalar hasta que tenga fuerzas. Depende del gobierno o del Partido Popular, esa es la pena, que nos gobierna el Partido Popular y que depende del Partido Popular el que a estos torturadores, a estos asesinos, a estos maltratadores, se les haga justicia o no. Tuve la desgracia de conocerlo en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, donde me puso una pistola en la barriga, o donde me puso una máquina de escribir en lo alto de la cabeza diciendo que me la dejaba caer. Una máquina de escribir de las del año 70, ¿eh? Mamotretos así de grande, ¿no? O me metió a un compañero del Comité de Huelga de la Construcción levantado, cogido por los pelos, levantado del suelo. Era un hombre que disfrutaba torturando. Y era un hombre que se enorgullecía que le llamaran Billy el Niño. Su nombre es Juan Antonio González Pacheco, porque él se identificaba con Billy el Niño, el americano, el pistolero, ¿no? Y él era un pistolero. ¿Esperanzas? Pues mira, no lo sé. Porque si a Billy el Niño lo detienen, Billy el Niño es el que va a cantar. A lo mejor dice que a él le contrató mayor oreja para una empresa de seguridad. A lo mejor dice eso. O a lo mejor dice, yo torturé a fulano o a futana por orden de... Y señala con el dedo. Porque hay muchos torturadores que están vivos en este país. En este país no se ha hecho justicia. Yo pasé miedo en mis tres detenciones. Yo pasé miedo en la cárcel. Yo pasé miedo cruzando las fronteras de España, de Francia y de Inglaterra con un pasaporte magnífico, falso, que me hizo Domingo Malagón. Un artista. Un artista que renunció a ser pintor por salvarnos la vida a muchos. Yo tenía una petición fiscal de ocho años de cárcel. Y yo pasé miedo siempre. Pero yo sé de hombres y mujeres muy valientes que no pasaron miedo. Y a mí me da pudor hablar de esto cuando sé que ha habido otros y otras a los que les han pegado y torturado mucho más que a nosotros. Billy el Niño era la ortera mayor del reino. Y si bien es verdad que torturaba a Paco Lobatón, le hizo una raja con la mirilla de la pistola desde el vientre hasta aquí arriba. Yo creo que Billy el Niño era tan clasista también que a los estudiantes procuraba torturarnos de aquella manera. Pero a los albañiles, a los obreros de la construcción, a los ninotipistas, a los obreros, con eso no tenía miedo, pudor ninguno. Pero a los que veníamos de la burguesía, pues a lo mejor, y éramos estudiantes, teníamos una fuerza detrás muy solidaria, que era la universidad complutense, que se ponía en pie cada vez que detenían a uno de los nuestros. Pero quizás eso, pero era un torturador. Está feo decirlo, pero lo voy a decir. Su madre sería una santa, pero él era un hijo de puta, que disfrutaba pegando y que disfrutaba torturando, psicológica y físicamente.